¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, bienvenidos, pueden verme. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión. Ok, estoy teniendo unos problemas, buenas noches a todos, bienvenidos, en lo que verifico qué es lo que está pasando con esto. Vamos a ir saludándonos, buenas noches a todos chicos, me dicen que no me veo, solamente me escucho. Ah, qué caray con estas cosas, vamos viendo qué es lo que está pasando. Y bueno, mientras tanto, espero que estén teniendo una excelente noche chicos, noche de 14 de enero, nos estamos acercando cada vez más a la revaluación de la Universidad de Guadalajara. Reitero chicos, estoy teniendo un pequeño problemita técnico, en un momento lo voy a solucionar. Así que denme un momentito para comenzar, ¿va? Buenas noches a todos los que se están metiendo a nuestro video. y denme un minuto chicos, tengo este pequeño problema, vamos a solucionarlo, ok. 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 ya me veo chicos me pueden ver ahora bueno creo que si me pueden ver veo que está al revés ok creo que ya me están viendo confírmeme nada más por favor en el chat si ya me están viendo porque me daría mucha pena estar hablando como loco ah muy bien ya me están viendo excelente chicos muy bien muy bien muy buenas noches a todos ahora sí gracias disculpen la situación y les agradezco la paciencia muy buenas noches a todos en esta bonita noche como les comento de enero 14 de enero jueves 14 de enero ya estamos a punto bueno no tanto verdad pero estamos acercándonos al examen de admisión de la universidad de guadalajara para los que no me conocen bienvenidos buenas noches este es el segundo video en vivo que hacemos para prepararnos a cada este examen que vamos a realizar en febrero mi nombre es carlos lora y los estoy apoyando con estos temas para que ustedes tengan la oportunidad de este pues llevar más conocimientos más preparación o más práctica en la descripción del video les dejé un link ahí pueden descargar unos ejercicios que vamos a dejar de tarea no los necesitan para el video de este momento solamente va a quedar de tarea ok y bueno pues vamos a comenzar vamos a lo que nos truje chencha porque si no vamos a acabar muy tarde si tema de idea idea principal ideas secundarias este es el tema que corresponde a la materia de lectura y redacción como les estaba comentando este es el segundo live que hacemos anteriormente la clase anterior que fue el martes vimos jerarquía de operaciones correspondiente al tema de matemáticas en este en este live vamos a tratar el de lectura y redacción vamos a estar haciendo un video para que tengamos como la posibilidad de prepararnos de la mejor forma posible va yo sé que matemáticas a lo mejor para muchos es un poquito más sencillo lectura y redacción es la materia que realmente nos vienen a poner a prueba es una materia que no realmente dominamos porque nunca nos la enseñaron no es algo que nos enseñaran sino que es algo más intuitivo Alan Alanis Naomi nos pregunta ¿cuánto durará profe? aproximadamente una hora quizá un poquito menos de igual forma si por X o Y motivos se tienen que salir recuerden que la videoclase va a quedar registrada aquí en el en el canal del YouTube pueden suscribirse les pido que se suscriban y vean el el video completito y si no pueden pues lo ven después va muy bien entonces pues como les comentaba lectura y redacción es una materia complicada y es complicada porque no se enseña el lector de redacción hay que como irla tanteando poco a poco en estas clases que yo les voy a dar yo les voy a dar los aspectos teóricos y prácticos básicos que ustedes van a necesitar para el examen ¿sí? podríamos ver mucho más podría ser todo un mes completo de lectura y redacción por supuesto que sí pero reitero por tiempos y sobre todo porque quiero que tengan lo básico para que obtengan un mejor puntaje en su examen vamos a intercalar las dos materias si alguien quiere verme únicamente en lectura y redacción adelante si alguien quiere verme únicamente en matemáticas adelante si alguien quiere verme en los dos pues que chido muy bien y muchas gracias así que bueno vamos a comenzar como les comentaba idea principal idea secundaria es el tema del día de hoy este tema sobre todo el de idea principal es un tema fundamental para lectura y redacción más que fundamental yo diría que incluso es la columna vertebral de la materia de español lectura y redacción ¿sí? como ya varios saben si es que han visto los exámenes o por lo menos yo hicieron estoy seguro que por lo menos yo hicieron el examen pasado el que se canceló vieron la sección de lectura y notaron que eran muchos textos eran textos muy extensos canzones algunos fáciles de leer otros no tan fáciles de leer entonces lo primero que tenemos que entender es de una lectura es ¿qué te quiere decir la lectura? y esa es justamente la idea principal así que vamos a comenzar con este tema que es bastante interesante y que es la base de todo lectura y redacción ¿sí? dice Liliana Giselle ¿y cómo lo revisará la tarea? Liliana voy a estar subiendo videos con las explicaciones de la tarea de hecho si alguien me siguió la semana la sesión pasada que fue el martes recordará que les dejé un documento de jerarquía de operaciones y les comenté que lo iba a subir hoy si alguien me hizo y estaba esperando el video chicos una disculpa pensé que lo iba a alcanzar a terminar hoy por lo menos antes de la transmisión en vivo pero yo espero poderle subir ese video un ratito más una o dos horas finalizando la transmisión ¿va? así que si hicieron su tarea de jerarquía de operaciones y ya se van a dormir mañana ven el video de la explicación de esos siete ejercicios que les dejé y hoy les dejé ocho ejercicios de ese tema de idea principal e idea secundaria ¿va? así que Liliana tanto esta tarea como la que dejé y las que voy a estar dejando tienen un video explicativo para que puedan revisar sus tareas ¿va? muy bien pues ahora sí vamos a comenzar como que dice mucho preámbulo y pues comencemos primeramente para los que no me conocen reitero muchas gracias por estar aquí en este video bienvenidos mi nombre es Carlos Lora soy profesor desde hace casi ocho años en una escuela de cursos de capacitación en AS gracias AS no hay patrocino pero gracias dando clases de español lectura y redacción redacción indirecta matemáticas e incluso por ellas de inglés así que este video se va a enfocar en lectura y redacción déjenme les platico por ahí que de hecho lectura y redacción es la materia fuerte de un servidor es la materia que yo suelo dar en cursos presenciales así que créanme que el contenido que les voy a dar en este video va a ser con toda la esperanza el mejor para ustedes ¿va? muy bien como les comento ahí en la imagen quiero mostrarles presentarles los temas más importantes que van a presentar en su examen para la universidad y si estos videos les están gustando agradando y creen que les está sirviendo de algo primeramente me da mucho gusto y segundo les pido que suscriban a mi canal aprobando exámenes con Lora ¿sí? dice Cristela Armendiz es la parte que más se me complica yo creo que la gran mayoría Cristel si no es que no digo a todos pero yo creo que el 95% se le complica quizá un poco más de la dirección y reitero matemáticas aunque pensamos que mata es difícil realmente mata es muy procedimental hacemos un procedimiento y llegamos de un punto a un punto B si lo hacemos bien ahí está el truco pues pero hay un procedimiento en lectura no no siempre hay un procedimiento y por eso es que esta materia se complica más pero por eso vamos a ver como algunas trucos para mejorar esto ¿no? muy bien bueno vamos a comenzar con ¿qué es una idea principal? ¿sí? si por aquí chicos me quieren ir comentando se los agradezco tanto las dudas que tengan como si quieren hacer algún tipo de participación ¿sí? muy bien dicen por acá José Merced de hecho matemáticas hizo fácil exactamente las inferencias no vamos a tener una clase de inferencias no te preocupes pronto tendremos una clase de inferencias si no saben cuándo tendremos una clase por ejemplo inferencias en este caso vayan a mi canal por favor y busquen el video que se llama calendario de revaluación ahí les puse el calendario de los temas que voy a estar tratando en estos videos ¿va chicos? la estilística también lo vamos a ver Fanny sobre lo que trata el tema muy bien vamos a ir comenzando entonces ¿qué es una ahí caray ya se brincó esto jeje ok ahí está entonces vamos con lo que dice por acá Lisset Alfaro nos comenta es sobre lo que trata el tema efectivamente la idea principal de hecho no hay una única concepción no hay un único concepto de idea principal podemos tomar como diferentes nociones y entre ellas tratar de que todos nos abonen en algún momento ¿no? esto es importante porque todos quedan pensando ah bueno la idea principal es esto no tiene muchas formas de definirse cada quien lo puede ver de formas diferentes y no es necesario que te aprendas una definición sino que la sepas aplicar ¿va? entonces por ejemplo como les comento Lisset Alfaro nos dice de lo que trata el texto ¿no? déjenlo pongo aquí en creo que en blanco ok es de lo que trata el texto muy bien esa es una buena forma de expresar lo que es la idea principal pero no es la única forma reitero puede haber otras opciones por ejemplo Alejandro Torres nos dice de lo que trata el texto completo ok es prácticamente lo mismo le agregamos aquí el completo a lo mejor dirán el completo no es muy necesario si es muy importante y ahorita voy a explicar por qué ¿sí? por acá Alanis Naomi nos hace un comentario muy interesante nos dice el tema central del texto también eso es correcto el tema central pues va a ser el tema fundamental de lo que se está hablando en la lectura entonces también podemos poner de lo que se habla en toda la lectura ¿sí? tema central del texto efectivamente como comentó Alanis ahora por acá Rosalba Sánchez dice puede ser el objetivo muy bien de hecho y ahorita voy a hablar del objetivo pero si es correcto eso la idea principal también la podemos denominar como el objetivo acá propósito del autor o de la lectura lo que lectura lo que comentó Rosalba ¿es correcto? dice no Isaac resumen de lo más importante el enfoque muy bien lo puedo ver como un resumen del texto ahora más que un resumen hay que resumirlo más el resumen es como tienes una una hoja completa lo resumes en una tercera parte pero quiero que sea muy chiquito porque es solamente una idea no un párrafo entonces sería el resumen del resumen lo que conocemos como síntesis una síntesis es eso es básicamente el resumen del resumen obtener lo más abstracto lo más importante de tu lectura ¿sí? dice Melisa de donde se desprenden conceptos o subtemas muy bien derivan los subtemas perfecto por acá dice la intención del autor efectivamente como como en objetivo propósito y es como la tesis Ana Mireles comenta Ana Mireles hola Ana creo que eres la hermana de 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 chica o sea mándale un saludo perdón ella es la hermana de mi compañera de la prepa así que holi muy bien entonces estamos platicando que la idea principal puede ser cualquiera de estas e incluso podría tener otras formas de explicarse ¿sí? por ejemplo podemos decir que es el tema más constante y al decir que es el más constante estamos implicando que es el que más se repite ¿sí? entonces si en una lectura tú ves que te están mencionando mucho un tema ¿no? los perros 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 es probable que el texto tenga que ver con perros ¿sí? de ahí partimos que es el tema más constante y que el más se repite ¿va? ahora bien chicos voy a estar bueno igual lo bueno es que se queda grabado el video si van a estar tomando notas vayan haciendo porfa si van a tomar screenshot vayan haciendo y si no se pueden esperar a que el video finalice y quede guardado y lo pueden repetir ¿va? voy a cambiar voy a borrar todo esto chicos ¿y cómo borro? a caray a ver ok bueno no se pudo borrar esto no tengo el borrador pero no se preocupen a ver cuando hablamos de idea principal es importante hacer una definición muy muy exacta de algo que que no muchos profesores lo comentan porque creo que lo damos por hecho yo honestamente ya hace tiempo cuando comencé a ver esta materia yo daba por hecho que esto era algo que se entendía honestamente no se entiende o no todos lo entienden inmediatamente así que mejor y quiero ayudarles a que lo vayan como observando hay una cosa que se llama idea principal y por supuesto es el tema que estamos tratando hoy pero hay otra cosa que se llama objeto principal familiarízense por favor con este concepto ok lo vamos a necesitar en prácticamente todas las clases que vayamos a tener de lectura y redacción si no en todas en la mayoría los voy a estar utilizando mucho el objeto principal y la idea principal no es lo mismo forman parte de lo mismo pero no es lo mismo la idea principal como el nombre lo indica es una idea completa es todo el concepto y una idea tiene varios elementos es como decir el elemento A más el elemento B más el elemento C en conjunto hacen un gran 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 elemento que se llama idea por ejemplo si yo digo la casa del perro esa no es una idea estoy hablando de un objeto no es una idea pero si digo la casa del perro la compramos muy cara por ejemplo eso ya es una idea ya tiene más elementos no solamente uno de ellos de los objetos sino que aparte viene acompañado de otros aparte tenemos al objeto principal este es justamente cuando hablamos por ejemplo la casa del perro el objeto principal va a ser la cosa persona animal este emoción incluso ¿por qué no? o ay Dios mío se me pasó esto o lugar del que se esté hablando en la lectura pero así súper 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 importante y es único no no es como que vayas a a tener por ejemplo caperucita roja ¿no? en el cuento de caperucita roja tu objeto principal normalmente en un texto narrativo es el protagonista entonces sería caperucita ¿sí? no puedes pensar el objeto principal es caperucita roja cuando va caminando por el bosque no porque eso ya es una idea tiene este tiene como toda esta serie de elementos ¿no? entonces como les estaba comentando chicos es importante que diferenciemos entonces entre la idea principal y el objeto principal ambos son importantes la idea principal es lo que te preguntan el objeto no te lo preguntan pero para poder encontrar la idea principal tienes que tener muy claro cuál es tu objeto principal porque tu idea requiere al objeto principal más algo ¿a qué me refiero? ay caray quedó atrás de mí jeje bueno le hago para acá al objeto principal más algo ¿a qué me refiero con más algo? si por ejemplo estamos hablando de caperucita roja el nombre del cuento es caperucita roja como tal el nombre es el puro objeto principal ¿no? pero a ver si les contara una historia ¿no? Juanito era un chico que estaba muy emocionado por ingresar a la universidad con todo el gusto y con todas las ganas y con toda la injugia del mundo Juanito hizo su examen se había preparado fuertemente hizo todo lo que tenía que hacer y se sentía muy feliz porque creía que iba a quedar en la universidad lamentablemente Juanito el 6 de enero se dio cuenta que tendría que hacer el examen de nuevo Juanito entonces estaba molesto muy bien esa es la pequeña historia de Juanito espero que nadie se sienta alivio con esta historia en la historia de Juanito hay un objeto principal que es Juanito reitero el objeto principal puede ser una persona ¿sí? toda la historia habla de Juanito pero están de acuerdo en que mi idea principal no es Juanito porque Juanito no es una idea pero yo tengo que poner a Juanito le tengo que poner algo para que sea la idea principal entonces Juanito hizo examen de admisión por ejemplo o el triste camino de Juanito ¿no? o como comenta el profe Luis Conchas no somos Juanito buenas noches al profesor Luis Conchas déjenme te digo que el profe Luis Conchas es un gran amigo mío aparte de ser mi compañero de trabajo prácticamente mi jefe desde hace muchos años yo Ana Luis muchas gracias sigo en una ligera mejoría en cuanto a la calidad de transmisión de la clase pasada y esta es gracias al profe al profe Conchas que me estuvo ayudando a a moverle a esto así que bienvenido Luis muchas gracias por estarnos acompañando si quieren más contenido gratuito chicos el profe Luis tiene muchísimo contenido si no están en su canal vayan rápidamente y suscríbanse también al canal del profesor Luis David Conchas profe muy 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 bueno ¿sí? muy bien entonces vamos a continuar reitero es importante que diferenciemos objeto principal e idea principal y la respuesta no debe ser únicamente el objeto principal o sea si tienes una pregunta vamos a borrar esto creo que según Luis no me mintió ahí está ahí está muy bien gracias Luis gracias siempre ayudándome muy bien entonces si tú tienes la pregunta en el examen ¿no? viene algo así como ¿cuál? y eso está en rojo ¿cuál es la idea principal de la lectura ¿sí? si habláramos del texto de Juanito de Juanito chicos no podemos poner Juanito ¿ok? eso está mal y básicamente no podemos poner como como idea principal a un único objeto los perros los hijos de Doña Juana la soledad aunque sí funcionan como títulos comerciales de libros no nos funcionan a nosotros para nuestra materia porque nuestro título de arte es lo más importante de toda la lectura pero tiene que tratar de abrazar todo el contenido o sea juntar todo ¿sí? entonces tenemos que buscar una opción que venga como Juanito y algo más ya les dije Juanito y su examen de admisión Juanito y la triste revaluación Juanito y la tristeza infinita no sé algo por el estilo bueno espero que hasta ahorita chicos vaya quedando claro este concepto de idea principal y reitero al final de cuentas y valga la redundancia la idea de la idea de la idea principal por supuesto es atrapar me voy a poner en rojo porque hay por ahí atrapar lo más importante de toda la lectura perdón por el rayonadero pero quiero que den claro es de toda la lectura no de un cachito no de un fragmento no de un párrafo tienes que intentar que tu respuesta abarque lo más que se pueda todo el contenido ¿ok? bueno espero que hasta aquí vayamos quedando claro chicos porque esta fue la parte teórica vamos ahora con unos ejemplos de prácticas ¿sí? les reitero ahorita van los ejemplos luego seguimos con idea secundaria luego combinamos los temas y al final se acaba el video pero cuando se acaba el video puedes descargar el documento que te voy a dejar de tarea y que lo voy a estar subiendo el video de la explicación más adelante ¿va? muy bien pues vamos a seguirle ahora sí vamos con un ejemplo de práctica aquí tenemos el ejemplo número uno si es mucho texto chicos sorry espero que no me publiquen memes al respecto y si lo hacen o está bien me graban los memes me voy a hacer chiquito ahí estoy chiquito para que puedan ver más adecuadamente este este ejemplo número uno ¿sí? de igual forma si por cuestiones de pantalla de celular no alcanzan a ver bien lo voy a intentar leer rápido ¿ok? acompáñenme chicos si lo pueden ver bien acompáñenme en la lectura ¿va? dice ejemplo uno hay un musgo que crece a 6.480 metros sobre el nivel del mar en el monte Everest puede que sea la especie de planta que se dé a mayor altitud una planta alpina llamada arenaria es conocida por crecer por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar de la región Eufiris Omnipusuperstes o como se diga yo no hablo de latín chicos una pequeña araña de la familia Salticidae se ha encontrado elevaciones tan altas como 6.700 metros sobre el nivel del mar convirtiéndose posiblemente en el animal no microscópico que habita permanentemente a más altitud en la tierra se esconde en pequeñas grietas y puede alimentarse de insectos congelados arrastrados ahí por el viento cabe señalar que existe una alta probabilidad de encontrar vida microscópica a altitudes incluso mayores aves como el ánsar como el collado sur a 7.920 metros del nivel del mar Chobas Paquigualdas se han registrado volando a una altitud de 7.900 metros sobre el nivel del mar lo que equivale a 26.000 pies y los ánsares mencionados con anterioridad migran por encima del Himalaya ya en 1953 George Lowe de la famosa expedición de Tenzing y Hillary había notado estas aves volar sobre el monte Everest los yaks se usan a menudo para transportar equipo para escaladas al monte Everest pueden transportar hasta 100 kilos tienen un pelaje grueso grandes pulmones un consejo común para los que van a la región del Everest es estar en un terreno más alto cuando están alrededor yaks o otros animales ya que pueden patear a la gente fuera de la montaña si se está de pie en el borde del camino otros animales en la región incluyen altar del Himalaya que a veces es presa del leopardo de las nieves en los negros tibetanos se puede encontrar a una actitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar y el panarrojo habita en la misma región una expedición científica encontró una sorprendente variedad de especies de la región que incluye conejos de roca que comen sus propias heces y 10 nuevas especies de hormigas fascinante muy bien entonces ahí tenemos esta primera lectura y vamos entonces a verificar qué es lo que tenemos que hacer si la pregunta es de idea principal antes de contestar una pregunta primero tenemos que practicar sin la pregunta ¿sí? me gustaría que y que viéramos cuál es el proceso de identificación de una idea principal generalmente yo lo que recomiendo es analicen por separado los párrafos márquenlos rayenlos así en su examen ¿sí? vayan leyendo cada uno de estos párrafos y váyanle poniendo de qué habla ¿sí? por ejemplo el primer párrafo habla de un musgo y una planta musgo déjenme pongo en blanco si no no se ve musgo y planta del Everest ¿sí? si leemos el segundo párrafo que es un poco más extenso aquí ya tiene mucho más contenido que nos habla sobre una serie bastante extensa de animales del Everest ¿sí? y si leemos más abajo hablamos de más animales aquí nos habla sobre los jacks que son mamíferos nos habla de ciertas aves de conejitos de incluso hormigas y por acá arriba nos hablaba también de una arañita las chovas que aparentemente son aves entonces básicamente el texto está hablando de muchos animales que están en el Everest ¿sí? ahora bien cuando hablamos de idea principal como les comento chicos hay que sacar lo más importante pero tratando de arrastrar todo el contenido si yo leo el texto y no lo analizo detenidamente es probable que tanto por la carga de información como por la distribución de contenido hablemos de animales del Everest o incluso alguien podría decir faula del Everest ¿sí? por ejemplo Alejandro me parece que la idea principal es que diferentes animales habitan en el monte Everest ¿sí? no obstante y reitero la idea es tomar la mayor cantidad de información del texto y el texto no solamente nos habla de los animales si nos habla de algo que siempre está en el texto y aquí les pregunto chicos ¿qué hubieran hecho? no, esa no, ¿verdad? les pregunto ¿cuál es el objeto principal? objeto principal no la idea el objeto me gustaría saber si alcanzan a determinar cuál es el objeto principal de qué o quién se está hablando siempre en la lectura ¿sí? este objeto reitero nos va a ayudar a que siempre esté como un un elemento en toda la lectura y este le vamos a añadir algo más ese algo más es lo que a veces nos puede causar un poquito de complicación ¿sí? muy bien Alicia ya nos dijo del monte Everest José por ejemplo dice de seres vivos Fanny Everest Angela Everest Alejandro Everest 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 muy bien perfecto por ahí alguien comentó de seres vivos y aunque sí es cierto que se hablan de seres vivos los seres vivos no es el enfoque principal del tema no es como que estemos hablando de los seres vivos y sus características fisiológicas sino más bien estamos hablando de que hay seres en cierto lugar la lectura en general nos habla del Everest este es el objeto principal y al objeto le vamos a añadir algo ¿sí? ¿cómo le voy a añadir algo? muy sencillo si yo lo he corrido y no hago un análisis va a pasar esto yo digo leí mucho de animales vi muchos animales y todos los animales están hasta el final entonces lo voy a acordar más fácilmente de los animales voy a pensar habla de la fauna del Everest e incluso es posible que venga por ahí la respuesta de animales del Everest ¿sí? pero como una tercera parte digo no en línea sino de párrafos uno de tres párrafos nos hablaba del musgo y planta el musgo y la planta no son animales estos son especies que corresponden a la flora entonces esto es flora esto es fauna y esto es fauna ¿sí? ahora hay que tomar en consideración que si el objeto principal es el Everest estamos hablando de este y de que lo acompaña tanto la flora como la fauna es por esto que en este caso la idea principal voy a borrar todo esto chicos la idea principal entonces la podemos definir como flora y fauna del Everest ¿ok? esta sería la idea principal de este párrafo ¿va? por ahí comenta Fanny hay que tomar en cuenta el musgo eso es correcto Fanny la flor de la fauna del monte Everest podrá ser la idea principal efectivamente Isabela muy bien chicos espero que hasta aquí esté quedando claro si está todo uchido pasemos al siguiente al siguiente ejercicio vamos al ejemplo número dos voy a terminar dice Marx padecía mala salud lo que él mismo describió como la misión y varios autores han buscado describirlo y explicarlo su biógrafo Werner Blumenberg Blumenberg lo atribuyó a problemas hepáticos y biniares que tenía Marx en 1849 y de los que nunca se liberó después exacerbados por un estilo de vida inadecuado los ataques amenuros acompañaban de dolores de cabeza inflamación de los ojos neuralgia en la cabeza y dolores reumáticos un grave trastorno nervioso parecía en 1877 y el insomnio prolongado fue una consecuencia que Marx luchó con los narcóticos la enfermedad sería grabada por el trabajo nocturno excesivo y la mala alimentación a Marx le gustaban los platos muy condimentados el pescado ahumado el caviar los pepinos encurtidos ninguno de los cuales es bueno para los enfermos del hígado pero también le gustaban el vino y los licores y fumaba una cantidad enorme y como no tenía dinero solía ser puro de mala calidad a partir de 1863 Marx se quejó mucho de los forúnculos los abscesos eran tan graves que Marx no podía sentarse ni trabajar erguido según el historiador de Princeton J.L. Siegel en su adolescencia Marx pudo haber tenido pulmonía o plogresía cuyos efectos lo llevaron a ser eximido del servicio militar prociano más tarde mientras trabajaba en el capital Marx sufrió un un tren de molestias una enfermedad del hígado probablemente hereditaria que se agravó con el exceso de trabajo mala alimentación y falta de sueño una inflamación de los ojos fue inducida por demasiado trabajo nocturno y una erupción de carbúnculos o furúnculos probablemente fue provocada por una deuda física generalizada a lo que atribuyeron las diversas características del estilo de vida de Marx alcohol tabaco mala alimentación y falta de sueño Engels a menudo exhortaba a Marx de alterar este peligroso régimen muy bien entonces en este caso chicos hay que entender de lo que comentaba Marco el texto es una crónica no precisamente porque una crónica te va a narrar un evento y aquí no es un evento te está describiendo cuál era la situación de Marx ok entonces crónica no va a ser de igual forma eso lo vamos a ver este con un poquito más a detalle cuando veamos el tema de tipo de género literal pero bueno volviendo hay que definir quién es el objeto principal qué opinan chicos de quién o de quién se está hablando siempre objeto principal perfecto muy bien ya lo están poniendo por acá Ana Mireles José Merced y Fanny me están poniendo es Marx Don Carlos Marx muy bien igual va el bandido Jimena Andrea Alan Isabela Surma Marco y los que vayan a seguir poniéndolo muy bien chicos están en lo correcto el objeto es Marx ok ahora de qué hablamos de Marx no es Marx porque si ya y ya le dije la respuesta no sería B Marx y esa va a ser la respuesta correcta no así no funciona cuál sería entonces realmente el punto de la vida de Marx del que estamos hablando por ejemplo José Merced dice las consecuencias del mal estilo de vida ok Alan dice su salud su salud de su mala salud enfermedad su mala salud y problemas de salud muy bien a ver eso está interesante varios de ustedes le están pegando cerquita pero no precisamente a lo mejor que pudiéramos encontrar imaginemos que tuviéramos estas opciones ¿cuál era la principal de la lectura? ah ahí es ya se pasó esto a ver aguanten ya me spoileé ok imaginen que tengamos esto lo opcional nos habla de este consecuencias de malos hábitos de vida la B salud de Marx y la letra C mala salud de Marx y sus enfermedades ¿sí? por ejemplo es importante aquí y un detalle que les quiero comentar es si ya detectamos que el objeto principal es Marx hay que intentar por amor a Dios que el objeto principal esté en las respuestas ¿ok? si tenemos una respuesta que no tenga el objeto principal lo más probable es que no va a ser tu respuesta correcta porque sería una tontería que la cosa más importante para ti no se encuentra en el título ¿sí? entonces la letra A obviamente no va a ser porque dice consecuencias de malos hábitos en la vida ¿sí? el problema es que no te dice de quién puede ser de Santa Claus puede ser de Trump pueden ser los míos incluso no me dicen de quién ¿sí? pero en los demás ya sabemos que hablamos de Marx entonces esta es la primera forma de descartar una respuesta de idea principal generalmente yo veo si no está el objeto importante al diablo lo mando a su casa no lo quiero porque probablemente no va a ser mi respuesta correcta ¿va? y busco con las que sí tienen el objeto principal ¿sí? en este caso la B y la C ambas son buenas salud de Marx y mala salud de Marx y sus enfermedades obviamente el texto sí habla de su salud sí es cierto habla de la salud de Marx pero si hablamos de la salud pues podría implicar las cosas positivas de su salud ¿no? que sí tenía bueno pero la lectura no nos habla de eso nos habla sobre lo humano entonces como ojo aquí eso es otra de las cosas que yo les puedo recomendar para idea principal y es algo que se llama connotación ¿qué diarnos es la connotación profe Lora? la connotación es el sentido que tiene una palabra una frase o incluso una un texto completo ¿sí? no es lo mismo la connotación por ejemplo de esto está de la patada a esto está genial ¿sí? obviamente son ideas diferentes y la connotación te está marcando que una cosa puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser muy equis puede ser neutra ¿sí? por ejemplo esta lectura creo que no se siente muy positiva tú le decís ay chale pobrecito del más tan tan dolido tan aquejado entonces tú no sientes nada bueno de esta lectura tú sientes una o tienes una sensación negativa ¿sí? entonces al tener esta sensación negativa en toda la lectura sería un poco ilógico que tú me pusieras una respuesta que incluso se puede sentir como positiva ¿no? decir la salud de Marx solita sin haber leído y dices ah tenía salud un rato tú bien por él pero no de hecho no tenía buena salud y decir la salud de Marx es o tiene una connotación positiva lo cual no ayuda pero si la si llamo de letra se dice la mala salud de Marx y sus enfermedades eso claramente es negativo como ya varios comentaban es la respuesta correcta a este ejercicio ¿va? muy bien chicos espero que hasta aquí vayamos bien vaya quedando claro todo vamos a la siguiente lectura muy bien aquí tenemos la siguiente lectura igual les voy a ir dando una ayudadita rápido ¿va? Superman es un personaje creado en 1938 por Jerry Siegel y que saltó o mejor dicho voló del mundo de los cómics a las frontales de televisión del cine en adaptaciones que dejaron una onda huella en la cultura popular del siglo veinte y lo que va del veintiuno sin embargo como todos los personajes famosos Superman tiene un lado oscuro según una creencia popular el hombre de cero porta una poderosa maldición que ataca a quienes lo encarnan en la pantalla o quienes participan en alguna de sus adaptaciones y les saca redes gracias infortunios accidentes y los peores de los que hemos espantos muertes es claro que no existen elementos racionales para afirmar que en efecto la maldición existe aún así resulta interesante y por otro lado muy triste recordar los casos sectores que supuestamente han sido víctimas de la llamada maldición Superman a los creadores a los creadores de Superman tampoco les fue un único digamos sus infortunios empezaron cuando vendieron los derechos del personaje por una bicoca y a pesar de numerosos disputos legales no recibieron ninguna regalía por todas las ganancias que el personaje generó en los años 50 Schuster empezó a perder la visa e imprimido para seguir dibujando se empleó como mensajero para poder vivir un día llevó un paquete a las oficinas de OBS Comics y el director lo llamó a su oficina le dio 100 dólares para comprar un abrigo nuevo y le recomendó que buscara otro empleo chale que triste pero bueno aquí tenemos entonces ese texto que nos habla sobre bueno primero ustedes díganme ¿no? ¿qué es la canción? lo estoy spoileando ahí está tenemos ese texto que nos habla poniendo sus comentarios Rosalba dice la teoría conspirativa de Superman Superman muy bien primeramente hay perdón chicos estoy a punto de decir algo que no debería decir en pantalla muy bien entonces el personaje principal claramente de quien estamos hablando pues es Superman ¿sí? eso queda claro si empezamos a leer pues podemos pensar ah hablamos de Superman es algo bueno ¿sí? pero continuamos leyendo y sabemos que estamos hablando de la maldición de Superman ¿sí? objeto principal tenemos ya ahora una idea y si incluso quisiéramos hacerlo un poquito más más hacia allá o sea irnos un poco más al extremo la primera parte y la segunda que fue lo que les dije distribuya sus párrafos y analícenos por separado ¿no? el primer párrafo nos habla de la maldición que le pegó a los actores y actrices ¿sí? bueno actrices relacionadas no ninguna actriz interpretó Superman y en el segundo caso ya es más una anécdota de uno de los creadores ¿sí? pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo la maldición de Superman cómo afectó a actores y a creadores entonces ojo aquí y esto es algo que les voy a mencionar porque por ahí ahorita lo estaban preguntando ¿esto es como un título? y la respuesta es sí efectivamente hay dos preguntas en tu examen que son muy similares una es la pregunta de idea principal representada con IP y otra es la pregunta de título ¿ok? la idea principal te va a decir ¿cuál es la idea principal del texto? ¿cuál es el punto central de la lectura? y la pregunta de título te va a decir ¿cuál es el mejor título para el texto? pero al final de cuentas es lo mismo porque una idea principal y un título es básicamente lo mismo el título te va a tratar de transmitir la mayor cantidad de contenido en una frase chiquita ¿va? entonces por ejemplo decir la maldición de Superman nos puede ayudar mucho con un título pero si quisiéramos una idea principal lo hacemos un poquito más extenso le ponemos más elementos cómo la maldición de Superman afectó a actores y a sus creadores por ejemplo esa es una muy muy buena idea principal para esta lectura en particular la ponemos por acá como idea principal dijimos este el de la maldición va a ser el título y la idea va a ser el cómo la maldición de Superman afecta a actores y creadores obviamente esto y esto como muy muy especificado demasiado específico pero así puede venir en el examen ahora recuerden lo bueno de esto es que en el examen ustedes no tienen que crear una idea principal ustedes tienen que elegir entre una de las ideas principales ahorita veremos ejemplos de eso porque ahorita nada más estamos como creando ¿va? aparentemente la clase se va a extender un poquito más chicos si tienen la oportunidad de quedarse hasta el final muy muy bien porque ahorita vamos a pasar al siguiente tema y luego al siguiente tema si no se pueden quedar les recuerdo que la clase se va a quedar grabada y cargada aquí en el canal ¿sí? así que si no se pueden quedar porque ya se ha soñito o cualquier cosa mañana la ven el resto de de la clase ¿va? muy bien pregunta Jimena Elizabeth profe ¿siempre se da necesario leer todo el texto? Jimena no es por mala onda pero te voy a responder como le respondo a mis alumnos porque yo siento que ustedes son mis alumnos y no voy a decir si la materia se llama lectura yo creo que sí hay que leer todo el texto ¿va? la pregunta es común de hecho es muy común que me pregunten no hay caminos rápidos para lectura si llegara a haber algún truco o algún tip se lo voy a decir pero para entender de qué trata la lectura tenemos que leerla porque a veces te cortas un cachito pierdes información que dices ah chale con esto si pudiera haber obtenido la respuesta correcta ¿sí? recuerden y yo siempre les digo algo ustedes preocupense por obtener las mejores respuestas posibles ¿ok? si les toma más tiempo de lo que les gustara o de lo que les gustaría más bien pues está 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 hecho o sea no está chido pues pero háganlo o sea yo prefiero que se tomen más tiempo para analizar mejor las cosas porque eso probablemente les va a dar un resultado más adecuado o mejor para ustedes pero si lo hacen rápido ¿qué pasa cuando uno hace rápido las cosas? a ver ¿qué pasa? si tienes cinco preguntas y dos minutos órale es probable es probable que no no salga bien ¿sí? o algunas salgan bien y otras no ¿ok? entonces como recomendación hagan las cosas con calma lean los textos porque la materia se llama lectura y es importante que tengamos el contenido completo de la materia ¿va chicos? muy bien vamos a pasar chicos gracias a todos los que estén comentando y gracias a las 52 personas que valientemente siguen en esta clase vamos a continuar ahora a el siguiente tema que es el de ideas secundarias la idea secundaria ¿qué diablos es una idea secundaria? vayan opinando por favor por favor acá en el chat vayan poniendo en lo que yo les voy diciendo ¿cómo lo percibo yo? ya que al final de cuentas al ser la materia de español reitero esto es más de conceptualización cada quien lo puede conceptualizar de diferentes formas pónganme ahí ¿qué es lo que piensan? ¿qué es lo que creen que es una idea secundaria? y yo lo voy a ir poniendo por acá un pequeño esquema por ahí comenta Alipsia Subtemas efectivamente ojo que me sigo despoliendo ahí está ok como comenta esa Alipsia Alipsia perdón esto es igual a Subtemas voy a poner en negro Subtemas porque ojo incluso en el examen no viene preguntado ¿qué es una idea secundaria? ¿cuál es el secundario? viene preguntado por cuál es un subtema ahorita lo voy a mostrar un poquito más adelante pero bueno básicamente por acá nos comenta Balbandido un idea relacionado derivada de la idea principal un subtítulo comenta Alan puede hacer un subtema comenta variaciones de la idea principal las ramitas de un árbol ok si está chido respecto a un tema idea que apoya la idea principal los subtemas es como un subtema por ejemplo la idea principal se sale de Blu Blu ok muy bien ideas con estrecha relación a la principal excelente y muy bien gracias por el comentario Marco ok chicos entonces para hay como me agradó mucho el concepto del arbolito ahora te lo voy a poner yo lo veo como muy rígido la verdad es que se fijan así como en un cuadrito no puede ir más para arriba ni más para abajo así de cuadradito yo lo consigo un cuadradito en el que yo parto de la idea principal y es básicamente lo mismo que un mapa conceptual si recuerdan los mapas conceptuales es tienes un concepto principal y de ahí se desprenden conceptos que todos complementan integralmente el tema ¿sí? entonces pa pa y pa puedo tener un texto cuya idea principal sean no sé los perros ¿no? perros alegría porque los perros dan alegría ahora no solamente voy a hablar de los perros porque si le dijeran ah mi texto habla de los perros pues tómala que vas a tener un texto así de duelo o sea un libro completo porque de los perros se pueden hablar muchísimas cosas razas pelaje anatomía fisiología historia como los perros hicieron mascotas o sea hay muchísimos temas ¿sí? pero si les puedo decir que a lo mejor tu lectura va a tomar solamente algunos va a tomar por ejemplo este razas de perros ¿no? razas va a tomar la alimentación y a lo mejor va a tomar este cuidados específicos o cuidados especiales ¿no? tu texto en particular habla sobre esto ¿ok? entonces estos elementos obviamente van a tener más información acá te voy a decir ah razas de compañía y razas este para caza por ejemplo ¿no? caza de caza de cazar de matar animalitos o la alimentación por ejemplo ah pues que comen croquetas ¿no? o que comen dieta bars o ve tú a saber que les suman ahí la alimentación y en cuidados ah no sé a perros como los pugs pues no los puedes meter al agua porque no respiran no sé algo por el estilo ¿sí? pero bueno el punto es estos elementos razas alimentación y cuidados van a tener como más elementos que le van a dar más información al texto y lo van a complementar más pero en sí estos son como los tres temas más importantes que entre ellos te ayudan a saber que hablas del cuidado de los perros que hablas de la alimentación de los perros y hablas de razas de los perros entonces al final de cuentas tu objeto principal son los perros ¿sí? y tu subtema son estos elementos que lo van a estar como generando entre ellos se generan ¿sí? este es como el esquema que yo yo así lo noto pero me agradó mucho lo que dijeron del arbolito está chido vamos vamos a ver eso ¿no? a ver en el caso por ejemplo del arbolito oh que la canción apenas que intento dominar esto y sigo fracasando en la vida chicos dice entonces los círculos rojos son las ideas secundarias sí efectivamente o sea lo que tenían en el otro en el otro esquema lo que estaba circulado teníamos el esquema ¿no? oh me estoy conteniendo me estoy conteniendo lo que tenía el otro esquema era algo así como idea principal voy a poner en blanco para que veas más claro era así de idea principal y se desprendían tres elementos ¿no? lo de razas alimentación ni cuidados estos serán los subtemas como bien comentas ¿va? ok ahora en cuanto al arbolito también está chido porque el arbolito sería algo así como primeramente chicos una disculpa la meta es que yo yo estudié administración yo no estudié nada de arte así que si ven que dibujo feo hagan la serie ok el arbolito ahí está ahí está nuestro arbolito ¿no? bien bonito el arbolito de niño de kinder genial este es nuestro árbol de lectura es un árbol de lectura ¿sí? nuestro árbol de lectura tiene un elemento que lo sostiene que es su columna principal como les dije y esto es el tronco pues el tronco es como hablar de la idea principal pero bueno o sea las hojitas esta hojita que tú tienes hasta acá esta miserable hojita de aquí es la la que está más lejos esta no está pegada al tronco ¿sí? pero sí sigue siendo parte del árbol ¿qué pasa? que tu árbol tiene por aquí ramas grandes o ramas gruesas estos negros chicos son ramas ¿ok? muy abstractamente son ramas por favor utilicen mucho su imaginación son ramas ¿sí? estas ramas van a tener ramas más pequeñas y estas son cada vez más pequeñas seguramente y digo la imagen no llueve mucho pero si han visto un árbol saben que tiene el tronco tiene ramas gruesas las centrales las que están unidas al tronco y de ahí se empiezan a desprender ramas cada vez más chiquitas es lo mismo la idea principal es el tronco y estas ramas gruesas las que se desprenden de la idea principal van a ser los subtemas ¿va? entonces haz de cuenta que el subtema te va a ayudar a diversificar la idea principal porque no se va a hablar siempre de lo mismo te va a mandar a alimentación a cuidados razes y de ahí se diversifica todavía un poco más el concepto ¿va? espero que vaya quedando claros aquí chicos gracias por tus palabras Marco dice Cristel así comenzó el profe gracias el profe todo un crack Judi si tomó el ejemplo pues claro que sí Judi está chido el ejemplo Araceli el profe español de artes gracias gracias por sus palabras que lindos muy bien excelente chicos pues si esto quedó claro vamos ahora a la práctica porque esto está muy aburrido yo sé que les gusta ver textos ¿no? sí cómo no bueno a lo mejor no es lo más divertido del mundo pero es necesario para el examen así que vamos a verlo muy bien tenemos aquí un interesante texto sobre la esclerosis múltiple temas interesantes sobre todo si alguien va a medicina a lo mejor si le va a interesar si alguien va algo de economía o humanidades probablemente no les interese y sorry pero si son el examen chicos el examen puede tener temas de diferentes contenidos que te pueden interesar o te pudieran no interesar si hiciste el examen pasado seguramente hubo textos que notaste que eran un poco más entretenidos que leías con más gusto con más este con más ganas y así teníamos textos que eran poco poco divertidos estaban aburridos se daban daban flojeita pero bueno vamos con ese texto chicos les voy a leer y vayan leyendo conmigo la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal lesionan la vaina de mielina el material que rodea y protege las células nerviosas las lesiones hacen más lentos y bloquean los mensajes entre el cerebro y el cuerpo conduciendo a los síntomas de la esclerosis múltiple los síntomas que padece alguien con la esclerosis múltiple abarcan alteraciones de la vista debilidad muscular problemas con la coordinación y el equilibrio sensaciones como entumecimiento picazón o pinchazos y problemas con el pensamiento y la memoria los síntomas de la esclerosis múltiple con frecuencia aparecen y desaparecen las recaídas pueden durar días, semanas o meses para que se consiga una recaída los síntomas deben durar al menos 24 horas y aparecer al menos 30 días después de su última recaída durante la remisión los síntomas pueden continuar o desaparecer por un tiempo las lesiones pueden formarse y afectar permanentemente a los nervios de esta área en las mujeres embarazadas los síntomas de la esclerosis múltiple mejoran durante el embarazo desafortunadamente los síntomas vuelven a los pocos meses de la luz la esclerosis múltiple no aumenta los riesgos que pueden ocurrir durante cualquier embarazo eso incluye la hipertensión inducida por el embarazo llamada presión arterial alta no se conoce la causa de la esclerosis múltiple puede ser una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo la esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres suele comenzar entre los 20 y 40 años en general la enfermedad suele pero algunas personas pierden las capacidades para escribir hablar o caminar no existe una prueba específica para la esclerosis múltiple los profesionales de la salud utilizan su historia clínica examen físico pruebas neurológicas resonancia magnética y otros métodos para diagnosticarla no tiene cuidado pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas la fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ayudar muy bien chicos bueno tenemos este texto de la esclerosis múltiple obviamente si lo analizamos desde el tema anterior sabemos que el objeto principal es la esclerosis ¿sí? y si se dan cuenta si lo vemos del formato del diagrama que les comentaba esclerosis es lo que tendríamos aquí ¿no? esclerosis de aquí salen algunos temas alternos no solamente es esclerosis por esclerosis sino aparte tiene más contenido ¿sí? y ¿cómo vamos a determinar ese contenido? esto yo ya se los dije recordarán espero que lo recuerden porque si no lo recuerdan les voy a meternos fregadazos nada más se crean no puedo pero espero que recuerden lo que les dije ¿qué les dije yo? vamos a leer el texto y que la canción perdón chicos ahí está vamos a leer el texto y lo vamos a analizar párrafos vamos a ver de qué habla cada uno de los párrafos ¿sí? para entender mejor la lectura ¿sí? más o menos así están los párrafos la primera parte del texto lo que hacía era explicarnos qué es qué es la esclerosis múltiple ¿sí? en medio bueno el segundo párrafo nos habla de los síntomas síntomas de la esclerosis múltiple ¿sí? el tercer párrafo nos habla de las embarazadas pero también eran los síntomas entonces es síntomas en embarazadas de la esclerosis múltiple el siguiente tema o bueno el siguiente párrafo más bien nos habla de las causas que es desconocida y por último nos habla de sus consecuencias bueno más que las consecuencias es como la visión médica ¿no? exámenes y cura que no exista muy bien entonces chicos ojo aquí se los voy a poner de una forma muy extraña como ya les he dicho les dije en la clase anterior lo que yo les diga aplica para el examen ¿ok? no necesariamente para la vida de fuera del examen sí para el examen y para el examen podemos podemos pensar que cada uno de estas ideas principales de los párrafos son los subtemas ¿va? a mí me gusta verlo así porque me funciona mucho analiza cuál es la idea principal de este párrafo y en conglomerado en conjunto va a ser un subtema va a ser una idea secundaria ¿sí? del segundo párrafo lo mismo encuentras la idea principal que fue lo que hicimos acá ese va a ser otro subtema y así entonces ojo aquí la pregunta no es ¿cuál es el subtema de la lectura? no porque una lectura puede tener muchos subtemas de hecho esta lectura tiene cinco subtemas ¿sí? el de qué es síntomas síntomas en embarazadas causas y la visión médica de la esclerosis múltiple ¿va? ahora entonces ¿cómo puede venir en el examen? la pregunta más común es ¿cuál es el subtema más importante? ¿cuál es el subtema más importante? reitero por acá Litzia por ejemplo comenta síntomas en embarazada sería el subtema sí pero no es el único reitero aquí tenemos cinco subtemas los cinco valen igual ahora si nos preguntan ¿cuál es el más importante? esta es como la pregunta más común ¿no? tú ya no veas el texto ya al diablo ¿no? al diablo ya el texto no importa porque ya tienes una información escrita tú tienes que elegir de las ideas principales que tú elegiste o sea lo que escribimos aquí a la derecha tienes que ver cuáles entre ellas se relacionan más por ejemplo el qué es con los síntomas se pudieran relacionar pero no tanto ahora síntomas síntomas en personas y síntomas en embarazadas creo que se relaciona mucho ¿por qué? porque aunque sean personas diferentes siguen siendo síntomas ¿sí? causas y la cuestión médica pues igual a lo mejor podrías pensar como proja pues también se parecen muchos ok va pero ahora si lo analizamos desde el otro punto de vista que les quiero comentar este otro punto de vista tiene que ver y es muy sencillo con la cantidad de información ¿qué parte del texto habla de los síntomas? los síntomas comienzan aquí aquí en la canción los síntomas comienzan aquí y finalizan por acá todo esto es el contenido de los síntomas y todo esto tiene que ver con la cuestión de los exámenes médicos y las curas y todo eso si se fijan en cuanto a distribución en cuanto a extensión tiene más contenido la cuestión de los síntomas que la cuestión que tenemos aquí abajo entonces si nos preguntan ¿cuál es el subtema más importante? síntomas de la esclerosis múltiple ok espero que vaya quedando todos aquí chicos la idea es tratar de encontrar las ideas principales de los párrafos y ver cuáles de ellas se pueden ir pegando para encontrar el mejor subtema ¿va? muy bien vamos chicos a otro ejemplo que les traigo de esto muy bien aquí viene esta lectura igual les ayudo muy rapidito dice el embarazo en la adolescencia es un problema habitual en África subsahariana y en países de América Latina y del Caribe en la mayoría de los casos de embarazo adolescente no son buscados y no deseados estos embarazos tienen un riesgo mayor para la madre y para el bebé que los embarazos de mujeres mayores de 20 años la evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las características del hogar y del adolescente del ingreso económico de los progenitores sus niveles de educación y condición de pobreza del lugar pero también hay factores contextuales relevantes como el acceso a una educación sexual integral a los distintos métodos de planificación familiar y sobre todo a la garantía del ejercicio de sus derechos asimismo en el embarazo y la maternidad de los adolescentes influyen un conjunto de representaciones culturales en torno al género a la maternidad al sexo a la adolescencia a la sexualidad y a las relaciones en pareja las niñas las niñas que quedan embarazadas a una temprana de edad corren mayor riesgo de padecer mortalidad y morbilidad materna el embarazo durante los primeros años después de la pubertad aumenta el riesgo de aborto espontáneo obstrucción del parto hemorragia postparto hipertensión relacionada con el embarazo aborto espontáneo y afecciones de militantes orientados a la vida como la fístula obstétrica tener hijos muy jóvenes también significa que las mujeres y las niñas son más vulnerables a otros adultos negativos por la salud materna por los partos frecuentes los embarazos no planeados y los abortos inseguros las mujeres que nacen de madres adolescentes tienen la probabilidad de ser muertos prematuras o con bajo peso y corren mayor riesgo de morir en la infancia debido a la cortedad de la madre este riesgo se agrada por la falta de acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva integrales se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre 15 y 19 años dan la luz cada año y 95% de los nacimientos se producen en el país de desarrollo las niñas entre 10 y 14 años tienen 5 veces las probabilidades de morir durante el embarazo y un parto las niñas de 15 y 19 tienen el doble de probabilidades de las que de 20 de morir en el parto en el embarazo y la tasa de mortalidad de los neonatos es aproximadamente el 50% superior cada año unos 3 millones de niñas de 15 a 19 años muy bien texto bastante bastante extenso ¿sí? por acá preguntan profe entonces cuando varios subtemas se juntan y hablan de eso que estos son los subtemas es la respuesta si la pregunta es cuál es el subtema más importante sí porque ahorita les voy a mostrar otras formas en las que te pueden preguntar subtema pero la más común sería esa ¿va? muy bien chicos volviendo al texto entonces si se dan cuenta tenemos aquí como un tema en particular un objeto principal el objeto principal es el embarazo en niñas y adolescentes ¿sí? ese es nuestro tema principal como les dije hay que entender los párrafos solitos para ver qué nos dicen entonces el primer párrafo el primer párrafo nos está planteando la problemática que existe entonces este es el planteamiento del problema y eso es un detalle importante al decir que es un problema tú ya sabes que es algo negativo entonces por ahí ya la connotación de lo que ahorita hablábamos se empieza a ser negativa ¿sí? ahora el segundo párrafo el segundo párrafo nos está hablando de factores de la maternidad precoz o sea porque las chamaquitas salen embarazadas o si lo quieres ver como de otra forma las causas ¿sí? ahí nos lo menciona son los factores de la maternidad precoz pero reitero estas palabras son causas por las cuales hay chicas embarazadas ¿sí? muy bien habiendo visto el segundo párrafo vamos al tercer párrafo el tercer párrafo son las consecuencias en la salud entonces vamos a hablar de consecuencias en salud para las madres que son adolescentes o incluso niñas tanto para el feto para el bebé como para la propia madre ¿sí? y el último el último párrafo nos está brindando datos estadísticos entonces esto es estadísticas obviamente estadísticas del embarazo juvenil o precoz ¿sí? muy bien chicos entonces reitero aquí tenemos cinco subtemas cinco son cuatro perdón cuatro subtemas ¿ok? no se queden con el día pero entonces ¿cuál es el subtema? los cuatro son subtemas en conjunto entre todos te dan el tema principal la idea principal que es el embarazo en niñas y adolescentes pero tenemos cuatro subtemas ahora ¿cuál es el subtema más importante? el subtema más importante va a ser aquel que te genera más peso en la lectura por ya sea interés o fue tan ya vemos impactante o importante la información así mismo por extensión y en los dos casos tanto por extensión como por lo impactante que puede resultar la información esta parte de aquí que corresponde a las consecuencias en la salud para la madre y para el bebé sería el subtema más importante de la lectura reitero no es el único pero normalmente le preguntan por el subtema más importante va chicos espero que hasta aquí vaya quedando claro esto espero que le esté siendo de mucha ayuda nos estamos extendiendo un poquito gracias a las 45 personas que siguen aquí vamos a continuar a terminar el tema chicos porque es un tema que es muy muy importante va dice consecuencias muy bien Alejandro consecuencias porque así como usted dijo es el que más pesa tanto en las mamás como en los babies muy bien eso es correcto muy bien perfecto gracias chicos por sus palabras vamos a continuar con el siguiente tema todos muy bien muy valientes por continuar después de la bici estudiando eso demuestra las ganas que tienen de quedar en la universidad y ustedes muy bien por eso ¿sí? muy bien dice Alan sí con lo de las connotaciones conocida de ellos fíjate que no todos lo mencionan Alan a mí me funciona mucho verlo a través de connotaciones creo que es muy claro que si tu texto tiene un tema negativo no puedes poner una respuesta que tenga algo neutro positivo ¿no? y al final como queremos contestar rápido no relacionamos estas dos cosas entonces ponemos lo que se nos viene en mente dice ah esto como que suena y al final pues no no tenía que ver con la connotación eso nos va a ayudar mucho 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 vamos con la siguiente lectura chicos intento ir lo más rápido que puedo para no aburrirlos y para que pueda ver todo esto lo más pronto posible chicos va para que no se me duerma muy tarde si su mamá ya lo está regañando porque se está dormiendo tarde perdón mándenle una una disculpa mi parte o además que se venga su mamá aquí al cotorreo de lectura ¿va? no mejor no no con esta lectura mejor no tenemos aquí una lectura un poquito polémica un poquito este pues alguien podría decir interesante bonito o sea depende cómo lo quiera tomar cada quien ¿sí? pero antes dice de nada Marco dice Grisel siempre se tomará como septiembre principal el que tiene más extensión y reitero no es como lo mejor por lo menos para la vida fuera del examen pero mi idea no es para la vida fuera del examen fuera del examen con lo que ustedes quieran dentro del examen sí es lo más adecuado ¿ok? verlo es una visión muy simplista pero también nos ayuda mucho ¿va? ya la mandaron a mimir pues qué bueno porque este tema no le va a gustar a tu mamá seguramente vamos a ver esta lectura que nos habla sobre el aborto continuando con esto de los bebés dice un postulado sobre el tema de la legalización del aborto le dice que es necesario eliminar el producto con deficiencias porque él sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a los padres este principio conocido como aborto eugenésico se basa en el falso postulado de que los lindos y sanos son quienes deben establecer el criterio de valor de cuánto cuando una vida vale o no con ese criterio tendríamos motivo suficiente para matar a los virus válidos ya nacidos por otro lado científicamente las pruebas prenatales no tienen objetividad del 100% para determinar malformaciones o defectos por ejemplo en el caso de la rubriola revisando 15 estudios de importancia se encontró que sólo el 16.5% de los bebitos tenían defectos quiere decir que el aborto por causa de la rubriola matará 5 criaturas perfectamente sanas por cada bebé afectado por último ¿quién puede afirmar que los virus válidos no quieren vivir? una de las manifestaciones contra el aborto más impresionantes en el estado norteamericano de california fue la realizada por el numeroso grupo de virus válidos reunidos bajo un gran cartel gracias mamá porque no me abortaste es increíble pensar que simplemente porque alguien tenga un defecto de nacimiento sea digno de ser asesinado si transpolaramos esta lógica a la vida cotidiana deberíamos permitir el asesinato de niños adultos y ancianos que padecen de enfermedades que el resto de la población les parezcan abominables y entonces ¿quién sería el juez y el verdugo de esta situación? ¿cómo podríamos realmente saber que podemos eliminar a alguien solo por la posibilidad de que tenga un defecto de nacimiento? ¿y quién realmente asegura que la vida de una persona con cierto efecto realmente será tan miserable que merece morir antes de ser concebido? el doctor Paul Cameron ha demostrado ante la academia de psicólogos americanos que no hay diferencia entre las personas normales y anormales en lo que concierne a la satisfacción de vida actitud hacia el futuro y vulnerabilidad de la frustración decir que estos niños disfrutarán menos de la vida es una opinión que carece de apoyo empírico teórico dice el experto incluso uno de los testimonios de los padres de niños menos válidos disminuidos perdón física o mentalmente que manifiestan el amor y la alegría que sus hijos les han prodigado muy bien ya se puso bien a ver muy bien chicos primeramente déjenlo grande porque quiero que quede súper súper claro esto esto es importante sobre todo sin mamá a ver ahí estoy yo esa no es mi opinión ok es un ejemplo es un texto no es mi opinión va porque luego decir ay profe no 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 es mi opinión es un ejemplo de un texto que pudiera venir en tu examen va no me traen problemas no es mi opinión y no le voy a dar mi opinión sobre el tema porque me gana enemigos así que no es mi opinión ni le voy a decir cuál es mi opinión pero es un texto que pudiera venir en su examen cierta ah caray ahí estoy ciertamente ese tipo de textos que son como polémicos podrían presentarse en el examen va y se los puse a breve la neta es que así se los puse con toda la intención de decirles una cosa independientemente de su pensamiento de su lógica de su forma de ver las cosas independientemente de eso no pueden analizar un texto bajo sus premisas ideológicas o sea nunca analices un texto si tú estás a favor del aborto del aborto perdón no puedes decir ay no que el texto tan chafa no está bien mal el examen está mal no puedes pensar nada de eso porque es un texto de análisis bueno si es de opinión pues pero no refleja la opinión ni del examen ni del college board ni de qué ni de ti ni de nadie ok es un texto y nada más lo analizamos va y si estás en contra del aborto si ese texto la rifa o no tampoco o sea ni para bien ni para mal tu ideología al examen básicamente no le importa así que por favor no metas tu ideología en el examen habiendo dicho esto habiendo dicho esto vamos eh Araceli se nota que no le gustan los bebés como estamos que ponen sus clases creo que estuviste me presenta en mi clase de repaso de edad ¿verdad Araceli? si no estuviste entonces luego todavía no pruebo para que ese comentario todavía tenga más más fuerza es un texto crítico efectivamente es un texto crítico no voy a hacerle malas bueno a ver muy bien entonces la primera parte del texto el primer paso por así decirlo nos está hablando de el concepto de aborto genésico concepto de aborto ojo aquí si se fijan el texto no nos habla de abortar en cualquier situación o sea no habla del aborto por por violación por ejemplo o aborto por decisión de la madre o aborto por problemas en salud de la madre o sea que corre en riesgo la vida de la madre únicamente el texto se enfoca y ese es el objeto principal en el aborto genésico que te dice que el aborto genésico es cuando una mujer decide abortar porque el producto el feto tiene problemas de salud o puede tener problemas de salud va ya están recordando el ejemplo de los bebés pateados para los que no sepan de qué hablo de los bebés pateados no se me asusten luego les platicaré el ejemplo de los bebés pateados va en su debido momento pero bueno volviendo a esto tenemos entonces como primer subtema el concepto del aborto genésico posteriormente tenemos la determinación o la contra acerca de lo que se mencionaba arriba aquí nos dice que con estudios científicos hay un respaldo científico que no es correcto el aborto genésico o sea científicamente según este párrafo no hay bases porque hay errores el siguiente párrafo Araceli yo lo escuché dice que lo va a reportar Araceli dile a tu mamá que se tranquilice es cotorreo estamos cotorreando gusto ok el tercer párrafo este es un poquito más extenso y este nos habla sobre bueno tiene como varios conceptos adentro de sí pero toma como un buen concepto general aquí estamos hablando de primeramente esta como manifestación que hubo para pues de que las personas minusválidas estaban con este cartel de gracias no va a por no abortar y también te dice que los niños no sabemos realmente si un niño con una malformación vaya a disfrutar menos la vida que uno que no entonces aquí esto nos está hablando sobre la cuestión emocional de un de una persona que es minusválida ¿no? y digo emocional porque se relaciona con esta no sé ni gracias mejor no abortarme o por este argumento que tiene el autor de no está bien matar a niños y no sabemos si van a disfrutar de la vida o no ¿sí? y al final tenemos la parte ya bien psicológica psicológica ¿sí? entonces si nos preguntan sobre el sub-tema más importante ¿cuál es el sub-tema más importante chicos? el sub-tema más según amo poder aprender y en un tiempo echar cotorreo y reír esa es mi clase esa es mi clase así que qué bueno que estés aquí porque aquí vamos a aprender y vamos a cotorrear muy bien la cuestión de las emociones o por ejemplo por lo menos el párrafo que habla de las emociones ¿sí? entonces ¿cuál sería? bueno digo así lo puse yo pero me gustaría que ustedes me dijeran cómo lo redactarían cómo escribirían ustedes que ese tercer párrafo fuese más importante espero sus comentarios ¿va? mientras tanto mientras tanto vamos a hacer un comercial chicos si no están suscritos a la página espero su suscripción porque tenemos muchas clases en este mes para su ingreso a la universidad y si conocen a alguien que pronto vaya a entrar a la universidad pues vayanle recomendando la página porque vamos a estar los siguientes meses transmitiendo para el examen de la universidad de Guadalajara pero no sólo para la universidad de Guadalajara vamos a hablar también para el ingreso preparatoria pienso dos o exámenes fuera de Guadalajara si alguien que no sea de Guadalajara o li va a ir también transmitiendo para el examen del examen dos que es para la mayoría de las universidades del país para UNAM para IPN para WAM para todo lo que hay en México va muy bien dice profe yo puse como su tema el aborto como causa de controversia ok no va mal no va mal ciertamente porque impacta más no sé cómo decirlo mañana hay clase no Cristian mañana hay clase en el video del calendario ahí están en los días de clase la siguiente clase va a ser el sábado pero esa no va a ser en vivo va el sábado y domingo no las puedo hacer en vivo pero si le voy a subir el contenido va la que hace más énfasis ok de las emociones del testimonio yo diría que hasta el fin muy bien ok chicos pues sí efectivamente dice las emociones que provoca el aborto cuando trato de quienes vienen con defectos va pues sí efectivamente ese tercer párrafo sería como el más importante de nuestra de los cuatro sistemas que tenemos va entonces tendríamos que buscar una opción que redacte de alguna forma este párrafo no sé por ejemplo quizá podríamos tomar alguna de las preguntas ¿no? ¿cómo podemos realmente saber que podemos eliminar a alguien solo por la posibilidad de que tenga un defecto de nacimiento? esa pregunta creo que está englobando muy bien la idea entonces digo reitero lo bueno es que en el examen no tenemos que redactar sino simplemente tomar la respuesta que creamos correcta vamos a pasar a los siguientes chicos porque el tiempo neta que se va más rápido que que Usain Bolt así que vamos a pasar a esto que es ¿cómo se presentan en el examen de admisión? ahora sí lo chido de lo chido porque hasta ahorita hemos estado trabajando como redactarlos pero lo que les digo es en el examen no los vas a redactar tú los tienes que lo tienes que elegir desde pues cuatro opciones ¿no? venganme aquí más grande para que me vean bien sí muy bien entonces vamos a ver cómo se trabaja desde el examen de admisión primeramente quiero comentarles algo ¿cómo se pregunta? ¿cuál es la pregunta que vamos a estar buscando? ¿no? para idea principal hay tres preguntas clave para lectura porque también vienen en redacción pero ahorita para lectura hablamos de tres ¿ok? ¿cuáles son? la que me dice la básica ¿cuál es la idea principal principal del texto? ahora esto se puede cambiar en vez de idea pueden preguntarte por el punto ¿sí? o el o la problemática te pueden preguntar ¿cuál es la problemática central de la lectura? ah ¿por qué no les dije esto? aparte de principal hay otras palabras como central o como el más importante o la más importante ¿no? ¿cuál es la idea más importante del texto? ¿cuál es el punto central de la lectura? ¿cuál es la problemática principal del texto? y ahí ustedes hacen las combinaciones ¿verdad? Daniela falta mucho para que se acabe la clase yo digo que unos 15 minutos Daniela ya nada más vamos a ver los ejemplos de ya cómo se ve directamente ¿va? y son dos ejemplos con varias pelotitas muy bien esa es una pregunta otra pregunta ya se las dije ¿cuál sería un buen título para la lectura? como les dije las preguntas de título son buenas o básicas de idea principal ¿sí? y por último tenemos la de ¿cuál es el propósito del autor o de la lectura? ¿sí? esta ya se las había mencionado no como pregunta lo mencionaron de hecho alguien si no quisiera como el objetivo el propósito le decía sí funciona muy bien así y efectivamente ese es el caso la pregunta de título nos sirve a nosotros como referencia a la idea principal y también la del propósito ¿sí? ¿qué es lo que una lectura busca? enseñarte algo de la información entonces el punto más importante es darte esa información por eso es que el propósito funciona también como unidad principal ¿va? y para la pregunta de subtema voy a borrar esto chicos si reitero si lo están apuntando algo apúntenlo y si no pues tomen screenshot ¿va? y si no revisen el video al ratito voy a borrar esto ahora ahora para la pregunta de subtema o de idea secundaria ¿cómo viene en el examen la pregunta? y reitero la más común viene así como ¿cuál es el subtema más importante? y en ese caso ya les dije ¿qué hay que hacer? analizamos todo el contenido pero ojo esto de ir separando los parámetros ¿sí? ok analizas tus contenidos de todos los párrafos y te fijas cuál es el que tiene más peso o más extensión ¿sí? ahora otra forma de que te pregunten subtemas esta está muy interesante te van a decir algo así como ¿cuál es el tema discutido en el primer o en el último o en el segundo o en cualquiera párrafo esta es la otra pregunta de subtema ¿va? te van a preguntar ¿cuál es el tema discutido en el primer párrafo? ¿en el último párrafo? ¿al principio de la lectura? ¿al final? ¿en el tercer párrafo? o algo por el estilo ¿va? porque al hablar de un tema es hablar de una idea principal pero si es de un párrafo no es de todo el texto si es un párrafo como ya les dije es un subtema ¿va? entonces estas son las dos preguntas de subtema que va a presentarnos el examen ¿va? muy bien espero que hasta aquí vaya todo bien chicos voy a borrar esto y vamos a continuar con la siguiente adiós se fue muy bien ya casi terminamos ya estamos en recta final chicos si quieren quedar quédense por favor y si no pues que triste me voy a poner a llorar ok ahora ya tenemos texto con preguntas ¿va? aquí se me olvide estar dejando más para ustedes de hecho chicos me voy a me voy a morir aquí bueno me voy a hacer una chiquita más bien pues que se vea un poquitito para tapar esto muy bien ahí estoy si me ven y si no pues ni modo le voy leyendo el texto chicos y ustedes también vayan leyéndolo ¿va? porque ustedes van a contestar esa pregunta ¿sí? dice el efecto tequila fue el nombre que recibió la crisis monetaria mexicana en 1994 provocada por la fuerte depredación del peso mexicano y la falta de reservas internacionales el inicio de la crisis subyace en el fuerte déficit público 7% de la administración mexicana en inicios de 1994 esto obligó al gobierno a lanzar diversos instrumentos entre ellos los tosobonos y que no sirvieron para despejar dudas y falta de confianza entre los inversores internacionales esto rápidamente optaron por vender estas obligaciones vaciando así las reservas internacionales del Banco Nacional de México de esta forma devaluando el peso incrementando la deuda que a su vez se encontraba la escaldada en dólares Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor revaluación del peso sin embargo esta medida no era suficiente el presidente de Estados Unidos David Clinton solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate sin embargo diversos representantes del Congreso que se habían apuesto al Tratado de Libre Comercio veían esta crisis como un resultado del tratado el Congreso votó en contra de la aprobación de fondos de rescate no obstante algunas personas dentro del tesoro estadounidense encontraron una vía legal para enviar el rescate por medio del fondo de divisas la cual no requería la aprobación del Congreso de Estados Unidos así se enviaron de los Estados Unidos 20 mil millones de dólares a los cuales se le añadieron casi 30 mil millones más 17 mil millones del Fondo Monetario Internacional y 10 mil millones del Bank of International Settlement mil millones del Banco de Canadá en forma de swaps en el corto término y mil millones más provenientes de diversos países de Latinoamérica entre ellos Argentina y Brasil cuyas economías eran severamente afectadas por los efectos de la crisis mexicana el hogar se estabilizó a un precio de 6 pesos y por los siguientes dos años antes de ser afectado por la crisis financiera de 1998 se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos mexicanos comprometido conseguir las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el gobierno mexicano no recurrió a las prácticas tradicionales de los países latinoamericanos en tiempos de crisis como el control de capitales que podría haber prolongado la crisis tal como fue el caso de las crisis sudamericanas del 2001 al 2002 sino que introdujo controles estrictos en la política fiscal continuó con su política de libre comercio del PIB y era positiva para 1997 ya estaba creciendo llegando a máximo casi de 7% en 1999 y en 1997 México pagó por adelantado todos los préstamos a los Estados Unidos temas que generalmente son aburridones veamos cuáles son las opciones que tenemos para esta pregunta la pregunta es ¿cuál es la idea principal? A las crisis económicas mexicanas B ¿a qué se le considera el efecto tequila? C Estados Unidos al rescato de la economía mexicana y la letra D la economía de México de 1924 vámonos está buena esta pregunta le recuerdo pero hay que tratar de tomar todo el contenido de la lectura todos los elementos que se hayan visto por acá me están poniendo A o D ok aunque creen que el A ok pregunta si me están me están viendo chicos si no me trabé siento que estoy viendo el celular y acá se trabó no sé si amas a mi celular o todos el tema creo que es sano que analicemos párrafo párrafo siempre ok la primera parte nos habla de o es la introducción al efecto tequila se trabó un poquito ok el efecto tequila esta información fue una crisis económica americana ahora si nos preguntamos cuál es el principal para las respuestas la segunda parte del texto un poco más extenso habla sobre la ayuda y por último el último párrafo nos habla sobre la solución o cómo México logró sobreponerse a esta crisis económica ok descartar las opciones yo veo aquí la opción que dice las crisis económicas mexicanas primeramente no se hablan de crisis en plural ok ahora la letra dice Estados Unidos al rescate de la economía mexicana esa respuesta está interesante mucha o una gran parte del texto habla de eso pero no eso significa que vaya a ser el tema principal de hecho al contrario es un subtema porque en el resto de la lectura no se habla de Estados Unidos de la letra económica y vean cuál y cuál no lo tiene la letra C no lo tiene dice economía mexicana pero la economía no es el objeto sino la crisis económica entonces también se puede descartar la letra C la letra B la economía de México en el 94 ojo aquí esa suena bien porque dice que el año y qué es economía pero si se fijan la expresión la economía mexicana tiene una connotación neutra o sea no te dice nada bueno y nada malo pero la lectura ¿qué pasaba? la lectura se te daba como una connotación negativa crisis dinero pérdidas esto era negativo y sabemos que el efecto tequila era la crisis esto es también algo negativo de la B y la letra B ¿por qué? porque tiene al objeto principal que es el efecto tequila o la crisis económica la letra B no habla de crisis no hablamos de toda la economía sino solamente de la parte en la que hubo crisis ¿sí? ok me están comentando que me estoy trabando un poquito chicos vamos viendo aquí ¿me escuchan bien? dejen ver si desconectándome yo se soluciona esto chicos ¿cómo vamos? dudas preguntas ¿estuvo difícil este ejercicio? ¿o qué onda? ok espero que ya vaya mejor chicos este sí perfecto muy bien entonces espero que haya quedado claro porque en este ejercicio la respuesta correcta es la letra B de bonito ¿va? muy bien perfecto vamos se desconectó esto no tenía que haber hecho eso bueno en lo que me conecto de nuevo creo que ya va a salir ahí está muy bien chicos pues vamos al siguiente ejercicio lo bueno del siguiente ejercicio es que toma como base el mismo texto entonces ya no hay tanta bronca ya lo leímos entonces nada más vamos a contestar ¿sí? aquí nos preguntan ¿cuál es el subtema más importante de la lectura? ¿cuál es el subtema más importante? A causas nacionales e internacionales del efecto tequila B Estados Unidos como salvador de la economía C definición de efecto tequila y la letra B ¿cómo México logró salir del efecto tequila? si se acuerdan ahorita yo les había escrito cómo iba este este asunto yo les había dicho que había uno que era más extenso incluso ustedes lo pueden notar fácilmente a través del análisis del texto ¿no? aquí nada más recordarles que es esta mano la B es a partir de Estados Unidos ok entonces chicos coméntenme cuál creen que sea el subtema más importante ya por acá me están poniendo respuestas me están comentando que es la letra B muy bien excelente B B B excelente B de Carlos Lora excelente B de bonito B de guapo de Estados Unidos sino sobre la crisis mexicana este punto que es muy extenso habla en particular sobre cómo Estados Unidos nos ayudó así que nos quedamos entonces con la letra B de bubecines como dice chicos espero que hasta aquí vayamos todo chido todo tranqui vamos vamos a continuar en el siguiente ejercicio y se van a desprender tres preguntas ok muy bien entonces vamos con esta lectura lo voy leyendo con ustedes va jesucristo bendito megalopigue opercularis también conocida como oruga peluche gato lanudo oruga pollito es una polilla de la familia megalopigidae la larva de tres centímetros de largo está bastante cubierta de largas y densas setas parecidas a pelos lo que la hace parecerse un pequeño gato persa es de color variable desde blanco grisáceo marrón dorado o gris oscuro a menudo tiene una vete de color naranja brillante que se extiende longitudinalmente el pelaje en las larvas del primer estadio es a veces extremadamente rizado dando a la larva un aspecto algodonoso e hinchado megalopigue opercularis se puede encontrar en robles hombos ciruela silvestre entre otros así que en el norte de argentina en perú suele ver implantaciones de café en colombia igualmente se ha encontrado en boyacá y en santander donde se las puede encontrar en las espinas venenosas la exposición a las espinas semejantes a piel de la oruga dará lugar a una irritación inmediata de la piel caracterizada por una erupción papular ebrágica en forma de rendija con dolor intenso y radiante el dolor ha sido descrito por los pacientes como similar a un hueso roto o trauma por fuerza contundente las reacciones a veces se localizan en el área afectada pero menudo son muy graves irradian hacia arriba y causan dolor hinchazón náuseas dolor de cabeza malestar abdominal erupciones cutáneas ampollas y a veces dolor en el techo entumecimiento y dificultad para respirar además no es raro encontrar su duración en las ronchas o roncha en el sitio de la picadura se puede buscar consejo médico en caso de contacto con uno lo mejor es que el vengo de la espina se trata en pocas horas del primer contacto para primeros auxilios se recomienda que las espinas están presentes se eliminen mediante el uso de cita celofán muy bien chicos tenemos ahí la pregunta de esta lectura sobre la oruga peluche la pregunta es cuál es la idea principal letra A las características de la oruga peluche letra B un animal curioso que puede ser peligroso letra C el peluche de la naturaleza y letra B cuidado con la oruga peluche muy bien entonces como les comenté lo mejor es primero encontrar el objeto principal y ver cuál de las cuatro cuáles de las cuatro opciones si tienen el objeto principal si el objeto principal es la oruga peluche la letra A si la tiene no ahora la letra B un animal curioso que puede ser peligroso si se fijan no hablan necesariamente de la oruga peluche si porque por ejemplo una arañita bebé bonita puede ser curiosita pero peligroso si pues la letra B no habla necesariamente de este animal por ello la mandamos al demonio adiós a la B la B no va a ser la C dice el peluche de la naturaleza claramente no no es un peluche literalmente lo cual la letra C está implicando si y la letra B dice cuidado con la oruga peluche ok muy bien de estas dos opciones ya están como más acotadas tenemos que ver el texto me está dando características del animal o todo el texto está hecho para alertarme sobre el animal que opinan chicos a lo mejor la cuestión del cuidado de la alerta se encuentra aquí al final pero si se fijan todo el principio no hablaban sobre nada malo del animal no hablaban sobre que fuera venenoso o no eran las características entonces aquí había características acá había características de hábitat y aquí había características de peligrosidad entonces al final de cuentas el texto en total habla sobre las características y por lo tanto la respuesta correcta es la letra A muy bien ya vi que la mayoría me está poniendo la letra A ustedes muy bien chicos excelente maravilloso espero que hasta aquí vaya quedando todo claro todo chido veo que en esta ejerción no tuvieron mucho problemita y eso me da harto arrequetear tu gusto muy bien excelente aquí vamos bien vamos a pasar a la siguiente pregunta aquí cuál es el subtema más importante de la lectura A países en donde se puede encontrar la oruga pelucha B la peligrosidad de la picalucha y la letra B detalles de la oruga pelucha buscamos el subtema más importante como les comenté es el que pues básicamente tiene más contenido ya no es para atrás que es la canción ahí está estamos hablando entonces del subtema más importante aquel que tiene más contenido como les dije acaba rápido porque realmente creo que está sencillo el ejercicio de arriba y del medio este es más extenso y se enfoca más en qué tan peligrosa es no es lo único de lo que habla pero sí se enfoca en eso nos quedamos con la letra C en este perdón comentado cuál es el subtema tratado en el segundo párrafo pues aquí es muy sencillo nos enfocamos en el segundo párrafo mandamos tranquilamente y vemos las opciones de las cuales la picadura de la oruga peluche C la oruga peluche un animal bonito pero peligroso y la letra D hábitat de la oruga peluche sobre chicos vayan poniendo ahí qué opinan cuál es la respuesta correcta creo que hay dos lecturas sobre este bonito animalito que es la tortuga peluche así que espero su respuesta chicos porque yo sé que ya la están pensando mucho cuál va a ser cuál será el profe lo que la puso difícil dice Judith que no ve no te preocupes vamos a vamos a hacer lo más grande porque pues sí para que se vea bien espero que lo vean mejor un poquito porque sé que está muy chiquito dice cuál es el subtema tratado en el segundo para la oruga peluche un animal bonito pero peligroso y hábitat de la oruga peluche no se ve cómo que no se ve texto no se ve la pregunta qué es lo que no no alcanzan a ver chicos se ve borroso ah jeje sorry la dos se ve todo borroso respuestas digo las preguntas cuáles son la respuesta sí países donde se puede encontrar a la oruga peluche la letra A esto de la picadura de la oruga peluche C la oruga peluche un animal bonito pero peligroso y la letra B oruga peluche ok creo que hay dos que se descartan fácilmente que serían la letra B y la letra B cuando leemos sabemos que estamos hablando de lugares y de espacios ¿no? entonces no hablamos de un tratamiento ni de que sea bonito y peligroso nos quedamos con dos que es la A países donde se puede encontrar a la oruga peluche en este caso países donde se encuentra si es correcto se habla de México se habla de pero no solamente habla de países también de cosas con ro bueno de árboles y plantaciones como robles olmos ciruela de jardín cacao café entre otras entonces no solamente son los países sino en general donde habita en qué cosas y en qué lugares estresaba mucho por la cuestión de que no se veía muy bien y pues bueno con esto prácticamente estamos dando por finalizar el contenido que hoy traía para ustedes la respuesta José era la letra de la de hábitat de la tortuga de la oruga peluche muy bien chicos pues antes que nada les agradezco mucho por su tiempo por por estar haber estado aquí conmigo a pesar de las complicaciones que tuve las complicaciones técnicas se quedaron aquí 29 personas se quedó pues una buena parte de la mitad de los que comenzamos prácticamente gracias por su participación chicos de verdad espero que me ayuden con esa suscripción con la campanita y pasen este canal a todos los conocidos amigos familiares vecinos novios novia sexes enemigos también al perro y al gato a quien sea que se pueda escribir pasen el contenido para que hagamos una comunidad muy chida así como la tiene con el profe Luis pues también por acá con contenidos de español de matemáticas y de otros temas va gracias a a Isa a Alicia a Marco perfecto Marco me da gusto que te haya ayudado claro que voy a hacer más clases para ayudarles a Andrea a Ana a Alan gracias chicos también a ustedes gracias Val Alejandro Leonardo Grisel dice José Merced gracias para eso justamente están los ocho ejercicios que les dejé en la descripción de este video descarguenlos háganlos y de hecho ahí dice checa el documento que cargaré en la descripción la cargaré el 18 de enero ok hoy es el lunes más o menos y chicos a los que hicieron la tarea de jerarquía de operaciones lo voy a subir al ratito yo creo la explicación en video va si no viste el tema de jerarquía de operaciones si quieres practicarlo al video si no quieres ver el tema porque ya te lo sabes y espera el video de explicación va a ver cómo nos fue y si te fue bien pues sigo felicidades si no te fue tan bien entonces te recomiendo que veas el video va chicos un agradecimiento a todos dos horas prácticamente estuvo maratónico pero no hay bronca todo sea por quedar en la universidad gracias a todos por su participación saludos cuídense esperen los siguientes videos chicos vamos a estar subiendo mucho contenido para que tengan todo lo necesario para ingresar a la universidad nos vemos en el repaso de las cosas va bueno chicos nos cerramos la transmisión cuídense mucho descansen váyanse a practicar bueno primero dormido a cenar luego practicar va gracias a todos cuídense se quedan en su canal y en su youtube muchas gracias a todos y recuerden es hora de aprender con Lora siempre lo quise decir así como es hora de aprender con Lora está chido ¿no? salen chicos cuídense hasta la próxima